¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de 2K23 y seguimos con el episodio número 30 del modo carrera de Tidy Garner y aquí veis qué guapo que está, vale, está guapísimo y como recordaréis en el anterior episodio les metimos una increíble turno a los Milwaukee Bucks de Antetokounmpo, Middleton, Holiday, etcétera, etcétera y la verdad es que se fueron, se fueron calentitos a casa, vale si no lo habéis visto pasaros a verlo porque ha sido, vamos, un partidazo en el cual Tidy, vamos, se fue con doble doble, sobrado y bueno, partidazo, partidazo, no os digo nada más bueno, hoy vamos a ir chicos, vale, os recuerdo otra vez que si queréis que me cambie de los Magic, vale, de equipo solo tenéis que ponerme por comentarios donde queréis que me vaya, vale y hoy creo que vamos a jugar este partido de aquí contra los Philadelphia podríamos jugar contra los Sixers o como veo que tampoco van muy bien vale, como veo que tampoco van muy bien podría ir avanzando por ejemplo hasta los Cups que fue el equipo que nos eliminó en las finales de conferencia, vale así que vamos a ir a jugar contra los Cups a ver si nos podemos vengar ya que nos eliminaron de las finales del Este pues hoy nos vamos a vengar de lo lindo let's go chicos pues vamos a ir a chicos y seguimos con la racha de jugar en nuestra casa, vale no sé cómo me la hago pero de verdad que siempre siempre que voy a jugar los partidos nos toca jugar en casa la verdad es que a ver, mal ha pasado tampoco pero hombre, bueno me molaría bastante más pues jugar en diferentes pistas, vale porque joder, al final jugar siempre en el Amway Center pues se hace un poco, un poco ganchino y bueno bueno, bueno, bueno que parece que nos vuelve a sacar de suplentes el entrenador parece que nos vuelve a sacar de suplentes coach, coach, coach que vas a hacer acelerar nuestro traspaso pues nada chicos nos hace salir en el minuto 3 cuando quedan 3 minutitos del primer cuarto así que a ver vamos menos 4 a ver, a ver qué tal se nos da pero bueno los caps la verdad es que nos dan mala suerte siempre que jugamos contra ellos vamos empezamos de suplentes no no lo entiendo si es que el entrenador no sé no sé la verdad no lo entiendo pero bueno venga vamos a ver a ver qué tal se nos da tenemos que callar la boca al coach no hombre vale, vale digo no empiezas haciendo faltas Tidi no empiezas haciendo faltas que ya nos conocemos bueno venga mete el primero y a ver si falla el segundo no mete los dos pues nada habrá que remontarlo esto menos 6 chicos menos 6 a ver si remontamos esto entrenador yo creo que ya no tiene de excusa vale porque vamos yo creo que tendría vale Cole muy solo ay Cole eso lo tendrías que ver metido estabas muy solo estabas muy solo no pasa nada venga yo confío en que en que vamos vamos a remontar que voy a enchufar perfectamente y a ver si eso es verdad y se cumple a ver de momento recibo por aquí venga te la voy a tirar en la cara ahí estamos ahí estamos tri 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 triblazo de Tidi Garner que empieza vamos como él sabe enchufando enchufando chicos y parece que el entrenador pues no lo quiere ver no lo quiere ver no quiere ver que el equipo juega mejor conmigo en pista no lo quiere ver pues nada como os he dicho tendremos que pedir el traspaso en el siguiente episodio porque ya no me aguanto más de aquí no aguanto más en Orlando bueno venga a ver Mobley mete un canastón la verdad un canastón todo se ha dicho pues a ver aquí mírale mírale a Saks muy bien muy buena asistencia ahí estamos 3-0-1 venga let's go que lo podemos remontar solo 5 abajo solo 5 abajo vamos venga otra buena defensa otra buena defensa y esto lo tenemos anda hombre no no Tidi no no hombre no bueno por suerte no estamos en bonus vale por suerte no estamos en bonus así que bueno por lo menos no son dos tiros libres fáciles para ellos pero bueno realmente un poco putada empezar ya con una faltita vale un poco putada venga venga falla Harvey falla Harvey no la mete la mete Harvey 7 abajo venga va vamos a ver pedimos jugada por aquí jugadita a ver Vol poquito lento tú eh poquito lento y hoy he salido muy mal pero mira ay no no he tirado muy mal eh he tirado muy mal la verdad es que ha sido una jugada bastante imprecisa bastante imprecisa vale porque he recibido también donde no quería he tirado vamos mal no sé jugada bastante imprecisa tenemos que ir a ayudar aquí a lástima Sachs lástima lástima pero bueno estaba más o menos bien defendido a ver si falla por lo menos uno que el primero parece que no pero el segundo vamos no hombre no vete falla lo hombre falla lo falla lo hombre falla a ver volvemos a pedir jugada va volvemos a pedir la jugada a ver si ahora sale mejor vale anda no 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 vale muy bien Vol anda vaya vaya tapón que te has llevado compañero vaya tapón que te has llevado pero bueno va una buena defensa ahí estamos que buena defensa y rebotito para mí a ver a ver a ver ahora la jugada a ver ahora la jugada mírale no que mal pase está muy bien defendido yo he intentado dársela a a Turner pero bueno a Vol pero no ha podido ser chicos no ha podido ser no no sé yo yo creo que aquí había tapón yo creo que esto era tapón y putada porque si mete uno nos ponemos menos 10 hostia vaya cara viejo que tiene Chander tiene cara viejo el tío tiene cara viejo chicos la verdad es que no hemos empezado nada bien a ver dámela y te la enchufo ahora sí no 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 yo la había visto dentro la verdad la había visto dentro chicos venga pues parece que ahora sí que nos saca vale pero a ver a ver cuánto dura la alegría vale a ver cuánto dura porque parece que le tiene mucho aprecio a Bailey tío no sé le tiene mucho aprecio hostia que triple que nos ha metido Donovan vaya triple que nos ha metido Donovan bueno pues a ver ay estoy en la banda que no me toca bueno pero es lo que hay a ver por aquí bloqueo muy bien qué buena qué buena sacando aquí faltita vale pues ya que no estamos enchufados tenemos que buscar tiros fáciles vale ay 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 justo digo tiros fáciles y mírale bailando ahí pero bueno ahora sí que metemos ahora sí que metemos venga y habéis visto por ahí la estadística chicos 21,1 puntos por partido y salimos de suplentes bueno la verdad la verdad coach es que no no lo puedo llegar a entender no lo puedo llegar a entender venga salgamos arriba salgamos al ataque vamos por aquí ay 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 que es que me está defendiendo muy bien Donovan eh mírale mírale el triple ahí estamos en tu cara Donovan en tu cara tri 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 triple triplazo de Titi Garnet pues venga ahora a defender eh ahora a defender que seguimos nueve abajo así que let's go una buena defensa vamos una buena defensa pero eso sí se lo hemos devuelto ah bien muy bien muy bien defendido no gracias a mí pero muy bien defendido por lo menos volvemos vale cuando faltan dos minutos pero aún así lo encuentro muy poco eh lo encuentro muy poco chicos mmm se viene cambio de aires se viene cambio de aires ay 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 falla vale muy bien muy bien call el rebote dámela dámela call ay 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 vale ahí estamos tri 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 triplazo de Titi Garnet que nos ponemos 5 abajo eh 5 abajo muy bien la verdad muy bien venga va a ver si si podemos remontarlo un poquito más esto va a ver si lo podemos remontar un poquito más venga antes de que nos cambie el entrenador o antes de que acabe el cuarto más bien dicho porque ya no creo que nos cambie más a ver bien drama bien drama en el rebote vale mírame mírame mira ahí está ay que gorro me he llevado tío que gorro me he llevado es que lo que me extraña es que me haya saltado me extraña que me haya saltado en esa jugada y a ver a ver por aquí dame la call venga muy bien vale vale pues nada pues bloqueo por aquí vale muy bien vale ahí estamos métela chufa chufa muy bien muy bien Miles muy bien ahí estamos bien jugado bien jugado venga vamos allá a ver tres abajo tres abajo venga que esto ya no es nada esto ya no es nada vale esto ya está remontado la hemos empezado y la hemos terminado también venga ay 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 vale 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 digo hostia por hablar por hablar mira ahí está venga ay de que poquito chicos de que poquito y eso que me había dejado super solo pero la he fallado chicos muy mal la verdad este tiro muy mal vale vale rebotito para Dramon que me la da a mi vale venga no tío pero agárrala Miles agárrala hombre agárrala hombre que estabas por delante de él que te he visto que te he visto por delante hombre ay 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 estas jugadas la verdad estas jugadas no no me ay 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 Mubli que como se ha comido el aro se ha comido el aro y me ha comido a mí por el camino vale ahí estamos tri 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 triple triblazo de Tidy Garner en el último segundo venga ahí estamos bien bien ahí estamos menos dos al descanso a ver a ver qué tal el tercer cuarto a ver si nos hace jugar a ver a ver qué es lo que hace el entrenador como veis las estadísticas a la media parte no están nada mal vale eso sí 44% un tiro de campo pero bueno con nosotros en pista más uno y eso que estamos menos dos pues coach toma nota toma nota entrenador toma nota pues ahí está volvemos en el tercer cuarto estábamos menos dos ahora estamos menos tres bueno por lo menos lo han mantenido bastante igual vale eso sí nos hacen jugar pues súper poco pero ahí estamos sacando otra faltita a Mubli vale que ya es su segunda falta pero bueno lo importante son los tiros libres y que si hacen una falta más estarán en bonos a falta de cuatro minutos así que que eso también es bastante interesante vale para meter canasitas fáciles y ahí estamos menos uno solo venga va una buena defensa vamos chicos una buena defensa hay que defender porque si no no se remonta sin defensa no hay remontada vamos a ver el bloqueo ese a ver Harvey vaya triplazo que nos ha enchufado en la cara bueno más bien dicho que le ha enchufado en la cara de Shep más bien dicho eso a ver pues si ahora se lo podemos devolver venga no me ha defendido muy bien en la salida vale me defiendo muy bien venga nos vamos por aquí venga ay el aliup el aliup que lástima pérdida muy buena defensa ahí de Mowgli la verdad y a ver el rebote ahí estamos muy bien salimos 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 claro que sí claro que sí mira dásela dámela a mí ahora vale 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 Garland parece que no confía en mi tiro pues ahí está en tu cara Garland en tu cara Darius en tu cara Darius ahí estamos venga hombre es que el tío me estaba dejando un montón de espacio pues te la enchufo menos uno otra vez otra vez menos uno vamos a ver por aquí una buena defensa Darius vamos Darius que no la metes y tu compañero tampoco vamos muy bien Harvey así me gusta que falles dámela a mí ahora vale finita ahí estamos y canastita fácil muy bien Garland ahí poco puedes hacer ahí poco puedes hacer y ahí estamos bueno con un más uno ya en el marcador y 20 puntitos muy bien es que cuando está Tiddy en pista se nota se nota muchísimo pero que muchísimo el entrenador parece que no lo ve parece que está ciego va básicamente porque es que si no no se entiende no hombre estaba por delante del balón tío y de él estaba entre medio de él y del balón y llega igualmente pues vale pues si tú lo dices de entrenador bueno 2K más bien dicho si tú lo dices pues así va a ser ¿no? mírale mírale mete muy bien banquero muy bien banquero ahí estamos ahí estamos perfecto 92-93 vamos venga solo uno uno arriba o uno abajo depende de ahora lo que haga Cleveland vale muy bien muy bien balón palmeado vale 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 me parece bien pase obstruido que aunque no lo hayamos robado por lo menos empiezan otra vez la jugada vale con menos tiempo eso sí ay 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 venga muy bien muy buen gorro muy buen gorro te voy al rebote pero claro es que ahí Jared la verdad es que ha sido culpa mía evidentemente porque lo he dejado ahí muy solo a Darius pero bueno ahora se la meto en la cara ay 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 digo se la meto en la cara y todo arreglado pero no pero no pero no menos uno venga no pasa nada falla ahora muy bien rebotito para mí ahí estamos y a ver a ver qué hacemos qué podemos hacer qué podemos hacer aquí ahora un bloqueo estaría guay muy bien muy bien muy bien Miles ahí estamos sacando faltita muy bien sacándole la tercera ya a Jared vale la tercera a Jared lo cual es muy interesante porque a lo que lo carguemos un poquito de faltas se le puede complicar el partido vale y más en el último cuarto que seguramente lo va a jugar entero a ver mete el otro también Miles ahí estamos más uno uno arriba falta de un minutito venga vamos a ver a ver qué tal termina el partido y a ver si nos hace jugar el final de este mismo vamos porque si no vamos putada putada ya que hemos ido aguantando el partido que hemos empezado a remontarlo joder por lo menos déjanos jugar lo importante hay Mubli ahí y Garland muy solo Garland muy solo es que ha ido al rebote y y nos lo ha quitado igualmente Mubli la verdad es que ha sido bastante mala suerte venga ahí vale 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 Cole dámela otra vez dámela vale ahí estamos ay que se me ha vale vale se me ha pasado demasiado ay el robo no no menos dos bueno rebotito para mí ahí estamos rebotito y a ver vamos a ver qué hacemos vamos vale vale se la saco otra vez vale vale dámela ahora a mí ahora para mí venga vamos por aquí bloqueo mira muy bien mira ahí estamos tri 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 triple triplazo de Tidy Garner que mete otro baser bitter ahí estamos el segundo ya del partido eh segundo baser bitter en este partido la verdad es que muy buena jugada pues bueno parece que empezamos el cuarto cuarto vale eso realmente es mala señal vale realmente es mala señal quiere decir que el final del último cuarto no lo vamos a jugar y seguramente va a ser el periodo más importante de este partido básicamente pero bueno empezamos con una asistencia 97 a 100 venga vamos vamos partido de muy alta notación realmente de muy alta notación aquí se defiende poco se defiende muy poco tanto en Orlando como en Cleveland jaja venga pues a ver bye ay 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 vale vaya matazo de Mowgli vaya matazo de Mowgli que los interiores estaban un poco por ascuas estaban un poco por ascuas porque vamos estaba muy solo ahí Mowgli para coger el rebote venga mírame ahí está solísimo solísimo de 3 tri 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 trible triplazo de Tidy Garner ahí estamos vaya triplazo que ha metido el nene y ya está saliendo ahí Bailey que supongo que al principio lo cambiará por Saks pero vamos a la que se levante Sheff ya nos podemos despedir del partido eh a la que se levante Sheff nos podemos despedir del partido vale vale he llegado bien a la defensa ahora sí por fin y a ver ahora vale 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 rebotito para mí muy bien ahí estamos venga Saks corre a la contra dámela ahora a mí ay Saks Saks de hombre Saks muy mala muy mala esta tenías que dármela a mí vale vale muy bien punteado venga subimos mira que estoy aquí haciendo el ratilla mírame vale 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 Wendel Wendel mira ahí estamos Wendel muy bien para ti ahí estamos let's go más 6 más 6 les estoy dejando el partido bastante fácil les estoy dejando el partido bastante fácil a los suplentes bueno a los titulares más bien dicho bueno venga Donovan que no la vas a meter que todos lo sabemos tú tampoco Chandler tú tampoco Chandler vale 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 digo hostia si nos cogen el rebote he dejado a Donovan ahí solo mira a mí vale vale muy bien muy buena Franz 2 más 1 pero vaya pedazo 2 más 1 ahí está vaya saludo vaya saludo y más 8 más 8 y me cambia bueno 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 a ver cómo acaba el partido parece que bien parece que bien eso parece a ver a ver vale vamos a salir vale muy bien más 17 pues la verdad esto ya está ganado esto ya está ganado y se ha enchufado muchísimo va muchísimo por lo que he visto tío se ha enchufado muchísimo Wagner a ver ahí Paolo muy buena muy buena banquero ahí estamos voy a enchufarle lo de los boost estos y a ver a ver cómo acaba esto más 19 creo que se ha lesionado Shep porque si no no nos habría sacado o si no vamos le está dando bastante descanso uy 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 que se lleva el gorro ahí casi Donovan casi se lleva el gorro Donovan ahí pero no ha sido posible al final no ha sido posible 24 puntitos también para Mubli parece ser que en este partido ha habido bastante es que bueno no es que parezca es que ha habido mucha notación pero mucha oh 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 vaya triblazos nen vaya triblazos y este sí que ha sido muy bien desvenido por Donovan pero vamos no ha tenido nada que hacer verdazo en su cara nen verdazo en su cara y a ver a ver una buena defensa estamos más 20 pero pero nunca se sabe nunca se sabe eso sí nosotros vamos entre bueno en este último cuarto les hemos metido una pana increíble realmente en el parcial luego bueno no creo que me acuerde mirarlo pero sería interesante porque es que realmente habrá sido una pana increíble y mira ahí está Wendel ahí estamos más 22 más 22 chicos y otra asistencia para nosotros 29 4 8 la verdad es que vamos partidazo para ti partidazo para ti que cada vez le es más fácil hacer dobles dobles vale ya os digo tendré que subir la dificultad en algún momento u otro eso seguro pero de momento así yo creo que está guay vale qué buena ti qué buena ti 31 puntitos para él ya la verdad es que este partido bueno está acabado no acabadísimo a ver a ver Donovan que no puedes que no puedes tampoco Mowgli Mowgli que no puedes buena buena saltito entre dos ahí estamos salto entre dos que evidentemente lo va a ganar Mowgli pero por lo menos les cortamos la jugada ahí de raíz vale vale no digo no me puede cambiar ahora porque estoy en el salto así que no me puede cambiar vale ahí me lo ha ganado vale por suerte se la ha llevado Wendel pero vale y a ver dámela ahí estamos venga bloqueo por aquí bloqueo venga Liu ahí está Liu para Wendel vaya vaya pedazo Liu let's go más 26 venga nos estamos y os lo he dicho nos vamos a vengar de los caps por eliminarnos y por ganar el anillo pues vaya venganza les estamos metiendo más 26 chicos más 26 y puede que esta sea bueno puede que este sea el último partido de Tidi fue el inicio del fin y será el fin también será el fin también y lo del inicio del fin lo digo porque fue el momento en el que nos empezaron a hacer jugar de suplentes en playoff vale con lo cual pues el inicio del fin a ver bloqueo por aquí muy bien Wendel venga bueno de dos canastita fácil ay triple pues tri 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 triple triblazo de Tidi Garner ahí estamos vamos 60% en tribles 60% vaya enchufada que lleva en el vídeo vaya enchufada que lleva y a ver una asistencia también para el doble doble que hoy no sé si vamos a llegar pero tampoco nos quedamos no nos quedamos nada lejos todo se ha dicho vale dámela dámela muy bien Meili vale bloqueo por aquí bloqueo por aquí banquero vamos vamos ahí está doble 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 para Tidi ahí estamos ahí estamos 58 asistencias sin pérdidas vale vale o sea que hoy solo he hecho una pérdida de este partido en este partido bastante mucho mejor que en el anterior la verdad es que este partido mejor que el de Milwaukee incluso mejor incluso que el de Milwaukee a ver a ver por aquí donovan bueno ya no va ni a tirar vale pues sí bueno pues muy empunteado mejoras un poquito más la nota de compañero y partido más que ganado de 31 por cierto y nada venganza venganza pero pedazo venganza que las hemos metido pedazo venganza no me sirve la de tiro lástima porque me han dado 6000 puntos incluso pero bueno más 1800 vcs la de finalización tampoco así que nada voy a tirar atrás para ir a ver si puedo ya pedir el traspaso vale a ver si ya puedo pedir el traspaso y bueno parece que hay cinemática parece que hay cinemática pues las oportunidades de tiro están ahí tengo que coger el ritmo ahí está hombre evidentemente no hay de que no hay de que mira 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 ahí estamos las votaciones para los all-star chicos las votaciones a ver por aquí la verdad es que la conferencia oeste está más complicada que la este para entrar en el all-star estamos a ver tres seis siete estamos octavos estamos octavos vale en la lista de bases lástima chicos lástima porque no entramos de momento no entramos tenemos que sacar bastante el nepe para poder entrar pero eso sí estamos por delante de chef y yo de suplente vale entrenador vale mirad a ver mis minutos ahí estamos yo de sexto hombre eso sí pero 24 minutos compañeros que 24 minutos es muy poco nicolas veily le pone solo 28 estamos más o menos ahí pero claro es que es que hacer otra vez el cambio me da pereza porque ya lo he dicho una vez y a ver a ver si nos podemos pedir el traspaso va a ver si podemos pedir el traspaso debes jugar diez partidos antes vale vale bueno no creo que me queden demasiados vale no me creo que me queden demasiados porque a ver jugué este este dos tres tres a ver creo que he jugado alguno más tres cuatro cuatro cinco seis siete este no sé si lo jugué siete siete me faltan dos o tres me faltan dos o tres así que a ver si en el siguiente episodio o en el otro ya podemos podemos pedir el traspaso vale así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like compartir con vuestros amigos suscribiros para no perderos nada de contenido y hasta la próxima adiós chau 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 chau